Bueno, nos visita Diego Jacob en esta tarde. La idea es, a propósito de una fecha especial para la aldea Santa Rosa, como es el próximo aniversario que se está viniendo, charlar un poquito de lo que es la actualidad de la aldea. Diego, momento especial, momento de celebración y un momento especial también para vos, cerrando una nueva gestión, último año. Sí, buenas tardes a ustedes. La verdad que sí, estamos festejando en este caso los 126 años de aldea Santa Rosa. En este caso, bueno, no hemos preparado ninguna actividad fuerte. Celebrando y no festejando, decían. Estamos celebrando. El año pasado tuvimos el festejo de los 125, creíamos adecuado que este año no hacer un festejo, porque la verdad que las empresas también están pasando situaciones complicadas y uno para hacer un festejo como lo hicimos el año pasado necesita un aporte de las empresas. Y sí, también terminando una nueva gestión, otros cuatro años de presidente de junta de gobierno. Bueno, todavía sin saber qué es lo que sucederá acá a futuro, en ese sentido, sí, bueno, acompañando ya a Juan Carlos Cruz en lo que es la parte legislativa. Sí, en mi caso soy senador suplente de Juan Carlos Cruz, el senador del departamento Paraná. Sí, con Juan Carlos venimos trabajando, nos venimos reuniendo para ir viendo cómo va a ser el organigrama y la organización del equipo en el Senado de la provincia. Y, bueno, a través de la junta de gobierno venimos terminando una gestión donde hemos podido ir concretando algunas obras y, bueno, esperaremos a la decisión del gobernador a ver si seguimos una gestión más o, bueno, o ya terminamos y nos dedicamos un poco más a la parte del Senado. Cuatro años duros, difíciles desde lo económico, se avanzó en lo que se pudo, han hecho algunas obras de todas formas, por ahí no son las grandes obras, pero sí obras que para el vecino, para el común y corriente ayudan al día a día. Sí, obviamente nosotros venimos de obras que se comenzaron en la gestión anterior y se terminaron en los primeros años de esta gestión, como son el asfaltador de acceso, los cordones cunetas, que son obras importantísimas para nuestro pueblo, que nos han cambiado la vida y, bueno, un poco debido a la situación económica y a todo, bueno, seguimos trabajando, pero ya por ahí obra de un poco menor envergadura, como lo es la refacción total del salón comunitario, lo pintamos completamente, hemos hecho veredas comunitarias en la plaza, puesto banco, algo de juego, y la iluminación de la aldea la hemos mejorado muchísimo. Ahora estamos terminando un playón deportivo para los chicos de la aldea, que también hay mucha actividad deportiva, porque tenemos una escuelita de fútbol donde van los chiquititos de tres años hasta fútbol femenino y juveniles a participar de eso, así que de a poco le vamos dando un poco de actividad y movimiento a la aldea. Te lo pregunto como presidente de Junta, como futuro legislador, como empresario también, los caminos rurales, los caminos siempre suelen ser el tema recurrente, ¿no? Sí, obviamente que los productores, la gente de la zona, de las aldeas, tiene la necesidad impediosa de tener el camino en condiciones. Nosotros tratamos de ir manteniendo los caminos de brosa, de ir haciéndole las reposiciones necesarias, a veces no se puede como uno quiere, pero bueno, se van manteniendo, y la parte de los caminos alternativos, que son caminos de tierra, más caminos más secundarios, siempre hemos tratado de ir manteniéndolo, pasándole una motoniberadora, hemos trabajado en la reparación de varias calzadas que estaban complicadas para su paso, le hemos hecho unos hormigones nuevos como para que queden en perfecto estado y los productores que por ahí pasan con su herramienta o con alguna maquinaria puedan circular tranquilamente. Siempre uno está atento a la necesidad y siempre quisiera tener un poco más de camino, digamos, hemos mejorado, hemos engrosado, hemos podido engrosar una parte de un camino que lleva a unos productores de Boca del Tigre y así vamos a seguir trabajando hasta que termine la gestión. Lo que pasará después lo decide por decreto el gobernador, pero puede llegar a ser la última vez porque van a empezar a trabajar un poco con esto, tratar de avanzar, ¿no? Sí, sí, la próxima gestión, los próximos cuatro años van a ser designados por decreto por el gobernador y ya estamos comenzando un poco a trabajar en tratar de lograr el circuito electoral de Aldea Santa Rosa para que la próxima elección a jefe comunales o presidente de junta de gobierno sea elegido por el voto del pueblo. La última tiene que ver un poco con esto, se viene una gestión también importante, lo charlábamos por ahí fuera de aire, con juntas que pasan a ser municipalidades, que pasan a ser comunes en otros casos, que avanzan. Sí, obviamente, en el departamento Paraná, que es un poco lo que más nos compete a nosotros, en este caso a Juan Carlos Clos, que es el senador, y a mí, que soy el senador suplente, tenemos tres juntas de gobierno que van a, a partir del 10 de diciembre, van a pasar a ser municipios, que es Aldea María Luisa, El Pingo y Pueblo Grugo, van a tener una transformación importante. Ya eran pueblos que ya no podían seguir en la categoría de junta de gobierno por la cantidad de habitantes y la demanda que van teniendo esos pueblos. También tenemos otras juntas de gobierno que pasan a ser comuna, lo que también va a ser un cambio sustancial en la administración de esa comuna y a su vez también el ingreso de recursos, porque van a tener ingresos participables de la provincia. Así que creo que va a ser una mejora importantísima para esas juntas de gobierno y a su vez le va a permitir a las otras juntas de gobierno, que tenemos un departamento donde había 36 juntas de gobierno, el departamento donde más juntas de gobierno hay, tenemos casi un 25, un 30% de juntas de la provincia. Las otras juntas de gobierno que se van a mantener en categoría de juntas de gobierno también van a tener un poco la mejora, porque van a, si bien en la provincia se pasan varios a municipios y varias a comunas, entonces el beneficio para esa junta de gobierno también va a llegar creo que de la parte económica también un poco. Bueno, el plano político se viene a las elecciones nacionales, siempre ha sido criterioso a la hora de opinar, digo, más allá de lo que suceda, la idea seguramente me imagino es que a quien le toque acompañe lo que tenga que acompañar, cambie lo que tenga que cambiar, con pequeños y medianos, hoy empresarios que tal vez no la están pasando bien, con algunas políticas que sí se han hecho bien para el sector agropecuario, digo, pasa un poco por ahí la situación. Sí, obviamente. Estamos ante un cambio de gobierno, estamos pasando un momento muy complicado, porque tenemos un precandidato que hoy es candidato, que sacó la mayoría de los votos, que todavía no asumió, tenemos un presidente que está ahí, que sigue, que no sigue, entonces se hace demasiado largo este tiempo y entre medio todas las pymes y todas las empresas están sufriendo las consecuencias y a su vez ni hablar de la gente, de la situación social que se empieza a ver en todos lados, en grandes comunidades como en pequeñas comunidades. Obviamente que esperamos, digamos, que el cambio de gobierno tenga las políticas bien orientadas para mejorar la calidad de vida de todos los argentinos. Creo que hay que apostar a la producción, hay que seguir con la producción agropecuaria, que es el motor de la economía argentina, pero también hay que pensar en el pequeño industrial, en la pequeña empresa, en el que le da valor agregado a las materias primas que producimos, que las más transformadas en la Argentina y tiene que generar mano de obra, porque si no, a mi criterio, digamos, y como yo veo las situaciones, si no tenemos empresas, si no tenemos comercios, si no tenemos industrias, no generamos mano de obra y nunca vamos a salir de la situación de que el que tiene el plan social o el desocupado no va a poder salir de esa situación. Digo, agradecerte por estos minutos, felicitaciones y, bueno, lo mejor para este nuevo aniversario, seguramente el saludo en el final para la gente de la aldea. Y bueno, sí, saludar a la gente de la aldea Santa Rosa, estamos cumpliendo un nuevo año, por ahí a veces parece que 120 años, 126 años no son muchos, pero bueno, la verdad que ha sido un tiempo suficiente como para ir mejorando la calidad de vida de los habitantes y lo importante también es que nuestras comunidades también siguen manteniendo un poco las costumbres de nuestros abuelos o bisabuelos que vinieron desde Alemania y creo que eso también es algo que no debemos perder los más jóvenes que hoy estamos al frente de por ahí de alguna función o en algún lugar. No. 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 Gracias.